Identifican a jóvenes del Col Center. Los restos fueron hallados en bolsas en la colonia Almirador de Zapopan. Esto lo informaron las autoridades de Jalisco tras las pruebas periciales realizadas por el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Añadieron que ya se informó a las familias y se integró a la carpeta de investigación para esclarecer los hechos. Además, detallaron que continúa el operativo de búsqueda y recuperación de indicios que se despliega en la zona, en el que participan más de 200 oficiales de distintas corporaciones.